Gracias por el contacto. Este lunes el Partido Político Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, ofreció su acostumbrada rueda de prensa, la primera, correspondiente a este 2018, donde su presidente Gilberto Jiménez fijó posición respecto a las medidas anunciadas recientemente por el presidente de la República, esto respecto al ajuste salarial y además sobre el cierre fronterizo con las islas Aruba, Curacao y Bonaire. Veamos parte de sus declaraciones. Efectivamente, nosotros en nuestra organización política vemos con agrado y saludamos cualquier acción que pueda ejercer el gobierno nacional con el objetivo fundamental de defender el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Por lo tanto, nosotros saludamos esta acción del aumento salarial. Sin embargo, tenemos algunas observaciones que hacer. Pues primero, una acción de aumento salarial, y lo hemos visto y ha sido de manera reiterada, no es la solución para hacer que el poder adquisitivo del pueblo se nivele con el costo de los bienes y servicios en la calle. Porque lamentablemente, ante la falta de control, de seguimiento y control de algunas instituciones como la Sunde, que no están de manera permanente en la calle, una vez que se decreta un aumento salarial, este aumento salarial prácticamente es dirigido a los costos de los bienes y servicios. Como segundo punto, el tema de las fronteras. Nosotros hemos visto cómo, y ha sido además una vieja historia, cómo se ha desangrado la economía venezolana a través de las muy desguarnecidas fronteras venezolanas. No solamente en el caso del Caribe. Nosotros pensamos que hay que revisar de manera muy detallada el tema fronterizo con Colombia. Porque toda la situación, el ataque de la moneda, el tema de este desangramiento de los productos que se van, producto del contrabando, producto subsidiado, sigue pasando sin ningún tipo de control. Bien, veíamos entonces las declaraciones del presidente del MEP, Gilberto Jiménez, quien además resaltó la importancia de retomar la mesa de negociación entre representantes del gobierno nacional y la oposición venezolana. La información está ahora y con ello regresamos el contacto nuevamente al estudio.